hoy les voy a enseñar a hacer un postre delicioso que en colombia se llama brevas con arequipe aquí haciendo la adaptación a méxico sería higos rellenos de cajeta así que bueno si quieren aprender a hacer estas rico postre al estilo colombiano adaptado al estilo mexicano así que bueno los invito a que se queden y vean cómo preparar unas ricas brevas con arequipe o cómo preparar unos ricos higos rellenos de cajeta así que se van a chupar los dedos es muy rico es muy fácil y es algo diferente para acompañar un rico almuerzo así que ingredientes para la elaboración de nuestras brevas o higos en almíbar de 6 a 10 higos o brevas si hacemos 10 higos vamos a necesitar un pocillo de panela piloncillo rallado si preparamos menos sería medio pocillo de piloncillo o panela un pocillo de agua una astilla de canela ralladura de la cáscara de un limón cajeta al gusto o arequipe y nos va a quedar deliciosa nuestra receta vamos a utilizar piloncillo o panela como se le llama en colombia y la vamos a rallar muy bien nos va a quedar de esta manera la vamos a medir para saber que tenemos la cantidad correcta en este caso es medio pocillo porque yo voy a preparar solamente 6 brevas o higos esos son los higos o como se le dice en colombia brevas así vienen les voy a mostrar cómo las vamos a arreglar para poderlas poner a cocinar a mí me gusta cortarles la partecita de arriba la que estén ahí en el vídeo y les estoy mostrando cómo viene una cómo se les corta la partecita de arriba también a mí me gusta hacerles como una crucecita que no llegue hasta abajo para que se abran y se cocinen mejor y queden más ricas y cuando ya las tienen todas las los higos arreglados o brevas en una ollita vamos a poner media tacita de agua si fueran 10 brevas sería un pocillo de agua y le vamos a agregar medio pocillo de piloncillo rallado o panela rallada si fuéramos a preparar más brevas o higos pues sería un pocillo de piloncillo o panela rallada le queríamos utilizar en la elaboración de esta receta y una astillita de canela cuando ya empezó a hervir nuestro rico caramelo vamos a agregarle la ralladura de un limón súper importante que no rallemos lo blanco si no nos queda súper amargo y dañamos el caramelo luego agregamos a nuestro rico caramelo le agregamos la ralladura de limón lo revolvemos muy bien y cuando ya está así como un poquito más espeso nuestro caramelo vamos a ir incorporando los higos a mí me gusta sacarle la sellita de canela para poder acomodar bien los higos y luego la vuelvo a introducir para mejorar el sabor de nuestros higos o brevas vamos a introducir los higos uno por uno a nuestro caramelo los vamos a revolver muy bien con la ayuda de una cuchara vamos a cubrir los de caramelo en este caso el caramelo está muy bajito entonces le vamos a agregar media tacita de agua para que así el caramelo alcance a cubrir bien nuestros higos y se puedan cocinar muy bien los vamos a cocinar de 20 a 30 minutos que queden muy bien cocidos y queden suavecitos para poderlos rellenar esperamos que el caramelo al agregarle el agua empiece otra vez a hervir ahí ya ven ya les agregue la ramita de canela para que hierva para que espese el caramelo para que se cocinen muy bien hay que estarlos moviendo para que se cocinen por ambos lados pueden coger la olla y moverla agitarla así un poquito para que se cocinen por todos los lados ahí ya están cocidos mis higos así que los voy a apagar y dejar reposar aquí ya reposaron como se dieron cuenta el caramelo espeso más y ya están listos para sacarlos en un plato y servirlos y decorarlos como yo quiera así quedan mis higos ya servidos los rellene de cajeta o arequipe en fin los pueden decorar como quieran es un plato delicioso para acompañar cualquier comida es muy rico y la cantidad de cajeta o arequipe que ustedes le quieran poner es opcional te invito a que te suscribas le des manitos arriba lo compartes en tus redes sociales